Encontramos reunidos en este recinto universitario del Auditorio Jorge Martínez de la Coordinación de Humanidades para dar inicio a nuestro Fondo Internacional Itinerario de la Cultura y el Saber, Paisaje, Territorio y Patrimonio Cultural. Me voy a permitir presentar a ustedes el presidio que el día de hoy nos acompaña. La doctora Graciela Mota, Presidente de Icomos Mexicana. Con la representación del doctor Grau, en el que el Grau es de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos, el doctor Alberto Vidal. Nos acompaña también el arquitecto Arturo Balantrano, de la Secretaría de Cultura. Nos acompaña el arquitecto Marcos Mazari, Director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. El arquitecto José Luis Cortés Delgado. El doctor Germán Palafox. Y, por último, nos acompaña el licenciado Jesús González Echmar, perdón, es el que debería haber presentado. Él es el representante del Centro de las Autoridades, del Centro Histórico. Bueno, le agradecemos todo su apoyo. Este es un tema muy interesante para nosotros, como Ecomos Mexicano. Vamos a tener unos trabajos excelentes durante este foro. Nos honra mucho con su presencia. Va a ser muy interesante estar trabajando toda esta jornada con usted. Y, pues, yo creo que al final, ya que tengamos las conclusiones de este foro internacional, tenemos invitados muy especiales. Vamos a poder entregar a ustedes, a las autoridades de nuestra Ciudad de México, un trabajo que vamos a tener aquí y todas las conclusiones que se van a realizar. Para iniciar, le voy a pedir a la doctora Graciela Mota, presidenta de Ecomos. Nos dirija unas palabras de bienvenida y un poco de lo que es la introducción de este foro internacional. Bueno, muy buen día. Me da mucho gusto estar viendo caras que ha sido muy difícil reunir. Y, sobre todo, me da gusto resaltar que ha sido un esfuerzo que, indudablemente, el saber permite. Tenemos aquí, pues, una de nuestras grandes compañías, que es el Consejo Internacional de los Museos de la Ciudad de México, con la arquitecta Maya Dávalos. Tenemos la representación de la Federación de Mujeres Universitarias. Tenemos, evidentemente, a nuestros queridos invitados internacionales, el doctor Alfonso Dávila, un especialista extraordinario, el único de todos los archivos de Cervantes y de la familia de Cervantes, en honor a este año, como homenaje a este maravilloso escritor, padre de la lengua castellana. Tenemos también con nosotros el gusto de que nos acompañe el doctor Pablo Leffich, extraordinario, académico italiano, promotor de la interdisciplina, la complejidad y la educación para la paz, a nivel mundial, a nivel de la UNESCO. Tenemos, por supuesto, la representación de una serie de organismos, se encuentra con nosotros, pues, miembros que poco a poco se han ido sumando al ICOMOS mexicano como un maravilloso representante de las áreas de la salud que tenemos al doctor Rafael Álvarez Cordero y que, afortunadamente, ahora que regresa de París, se integra a trabajar activamente al ICOMOS mexicano. Tenemos también la compañía siempre permanente de la Dirección General de la Sociedad de Patrimonio Mundial Mexicana, que desde que empezamos con esto hace tantos años, ¿te acuerdas? Desde la Facultad de Ingeniería hemos estado juntos convocando, por supuesto, la Asociación de Amigos de la Biblioteca Alejandría, en fin, ¿no? O sea, esto es un éxito que podamos estar todos juntos y, por supuesto, que les agradecemos su presencia. Y, pues, antes que nada, quiero dirigirme a los miembros del Honorable Presidio. También es el doctor Domingo Alberto Vidal, filólogo y, pues, digno representante de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional y en representación del rector Graue, tenemos, pues, don Jesús González Esmal, que, a ver, le digo que es el consentido de la fiesta, ¿verdad? Arturo Vidal, compañero de camino desde el inicio de la presencia de este nuevo Consejo Directivo del Ecomoz Mexicano. Está con nosotros, por supuesto, que el arquitecto José Luis Cortés, en aquel entonces presidente del CAMSAN, y, pues, fantástico compañero también ahora integrado con todo su potencial y su cariño al Ecomoz Mexicano, doctor Germán Palafox, mi alma mater, la facultad de Psicología, arquitecto Masari, pues, eso es un grupo, la verdad, juntos o ahora en algo que difícilmente hubiéramos podido que íbamos a ver. Bueno, empezamos con, teníamos la imagen que esa siempre se puede estar proyectando, pero empezamos con mi, con mi proyección va a ser breve, pero sí quisiera platicar un poco para dar inicio y calentar el sentido de, de esta mañana, un poco fría, pero afortunada, ya que es un honor contar con todos ustedes, déjenme decirles que en términos personales, no solo estamos cumpliendo un nuevo ciclo, sino también, sobre todo, un sueño. Vamos a hacer un poco de historia, historia que inicia en la UNAM. Algunos de los que estamos nuevamente aquí juntos hace ocho años, estábamos inaugurando lo que en aquel entonces se llamó el Seminar Interdisciplinario, de Educación para la Paz y Patrimonio Cívico Cultural, asumiendo que la transformación de la Agenda del Patrimonio Mundial iba a dar un giro sustantivo hacia el tratamiento de los valores culturales. Este fue en aquel entonces nuestro cartel. Y si bien en aquel entonces el giro sustantivo que dábamos con la consolidación del programa de Patrimonio Cívico Cultural y Combate a la Pobreza, Mequero Paz, desde aquel entonces le llamamos. Partiendo de ahí, vimos por iniciada la investigación en dónde se encuentra el espíritu del lugar, Géneos Loki, y por supuesto empezamos a desarrollar la revista. Pasamos, ¿eh? Vamos pasando, por favor. Exactamente, ahí está Roselina Oración. Pasamos, por favor. Esa es la revista. De aquel entonces a la fecha han pasado muchas cosas. Pasamos. Logramos integrar un material video grabado de diálogos interdisciplinarios sobre el patrimonio cultural mayor de 163 sesiones cuando no nos concedían realmente la credibilidad de que esto era un tema fundamentalmente interdisciplinario. Sistematizamos un proceso de educación espacial para determinar tendencias de acción colectiva en espacios público-patrimoniales mediante un instrumento que finalmente llamamos matriz de complejidad cognitiva aplicadas al desarrollo del espacio público. Y sobre todo publicamos justamente en este 10 de septiembre pasado la revista número 10, una revista elitónica semestral que hemos venido publicando rigurosamente en la que a la fecha tenemos 70 cartas internacionales, testimonios, artículos arbitrados, entrevistas, novedades editoriales. Por cierto, una de las últimas novedades es un reciente libro del doctor Vital y finalmente conferencias que entre otras secciones han constituido un verdadero referente en la materia a nivel de habla hispana y pues en la parte de los artículos arbitrados traducidos a seis idiomas. Apuntando el valor de los recursos patrimoniales de México fue entonces que partimos de que había que sostener tres ejes principales y que es exactamente esta matriz para diseñar un modelo de innovación, de conocimiento y de gestión basado justamente en los principios de la globalización y sus respectivas oportunidades por ser precisamente en México en donde podíamos profundizar. Brevemente lo describo. Mediante los principios que apuntaran a la diversidad, a la cooperación internacional y a la no violencia, el paradigma es que a partir de los retos de la convención firmada por 178 países en 1972, por supuesto México, y la carta internacional ya firmada en Burra desde 1979 daría inicio a una respuesta definitoria para proteger los destinos del patrimonio cultural y también para convertirse en un puntal estratégico del desarrollo sostenible. Tema discutido a profundidad recientemente en la conferencia de la ONU en la ciudad de Quito sobre hábitat 3. Hace un mes, ¿verdad? Estaban en Quito algunos de los que están aquí sentados. Pensando en esta posibilidad, apuntamos a comprender que la economía cultural y la educación para el manejo no violento del conflicto, la educación para la paz, eran las sendas que intrínsecamente unidas nos permitían pasar a un nuevo momento. Bueno, es precisamente el esquema, cooperación, intervención, valor agregado. Pasamos a la otra. En una nueva comprensión de lo que para los estudiosos este símbolo de la cueva de las manos en la Patagonia representa en sentido amplio y estricto de la palabra, la unidad y la expresión de la comunidad simbólicamente abierta para construir un camino común, el de la historia, la cultura y la civilización se retene. Y como en esta etapa de la historia mundial las premisas de la globalización ponen su centro en la economía de lo intangible y lo material, previamente en este esquema resalto que lo inmaterial es el centro, que está en el triangulito claro, representa el soporte de una economía basada en la transformación de quienes definen la mente factura, quienes han dicho pasemos de la manufactura a la mente factura, apoyada en la innovación del conocimiento, las redes sociales y sus capacidades de comunicación, la fortaleza toda basada en las inteligencias de los seres humanos, derivada de las experiencias y la economía de las emociones, del bienestar subjetivo como lo denominan los economistas y de la fortaleza del tercer sector. De tal suerte que con la responsabilidad de estar en un país que cuenta con una riqueza natural, cultural e historia única excepcional, cabe como muestra estos botones. Vale la pena mencionar que en el territorio mexicano existen 42 reservas de la diósfera, 33 sitios en la lista de patrimonio mundial, mueble, nominado, 8 manifestaciones en la lista de patrimonio inmaterial y 3 ciudades creativas, reconocidas todas por la UNESCO. De esta manera, México es el sexto país a nivel mundial con mayor número de sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en todo el continente. Resulta, pues, inherente la gran responsabilidad y los retos continuos que lo anterior supone al mismo Estado. protección, preservación, pasamos, financiación, educación, organización, entre otros. Creo que andamos muy mal, ¿no? Aquí en... ¿no? Ahí vamos. A ver, vamos pasando. Desde el cero, entonces, de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la muy prestigiada Coordinación de Humanidades, es un honor para mí como académica no sólo recordar que apoyados en las funciones sustantivas de la UNAM, definimos un programa que fusionó la formación, la investigación, la divulgación y premisas de la vinculación. Pero, a partir de ahí, ahora, después de ocho años, sobre todo, es justo el día de hoy que podemos pasar a un orden diferente del papel que posee la economía mundial en tiempos del Brexit o de Trump, pero también de lo que ya di Bátimo, y usted lo sabe muy bien, señor Coordinador, denomina como la época del pensamiento débil. Por tal suerte, en este nuevo esquema describimos cómo la figura del itinerario cultural, título del foro que hoy damos inicio desde esta fantástica institución pública y testimonio patrimonio mundial de la arquitectura del siglo XX, planteamos que el camino de la sostenibilidad depende del eje del patrimonio cultural y del acompañamiento que la universidad puede ofrecer ahora, como soporte para dar un nuevo giro a ese patrimonio vivo que se deriva del estudio y la reflexión de la presencia de su pensar público en favor del espíritu de la raza que en palabras de Vasconcelos lleva el lema de nuestra institución. Por esta razón, ahora como organismo de la sociedad civil internacional que me digno en presidir y que en breve estará firmando un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y con sus diversas instancias posteriormente mediante proyectos ejecutivos de formación, investigación, divulgación y vinculación, en pocas palabras, ahora me corresponde mencionar brevemente quién es el ICOMOS mexicano. El capítulo México de el ICOMOS a través de sus más de 50 años de existencia en nuestro país es la representación oficial del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios que en calidad de organismo no gubernamental consultivo a de la UNESCO en materia de preservación del patrimonio cultural es único en su especialidad. Cabe resaltar que es importante saber que el ICOMOS mexicano tiene su sede principal en la ciudad de París y reúne a más de 9.500 especialistas de diversas ramas del saber humano relacionadas con la preservación de monumentos y sitios culturales en 151 países. A nivel internacional posee 28 comités científicos y representa el punto de reunión más sólido para aglutinar una enorme riqueza de experiencias y conocimientos derivados de las aportaciones de todos sus miembros. Como uno de los únicos organismos no gubernamentales a nivel mundial reconocidos por un tratado internacional el ICOMOS posee una voz autorizada en su materia ante cualquier instancia gubernamental. Producto de la Convención de la UNESCO sobre Protección del Patrimonio Cultural Mundial firmada en 1972 en donde se establece expresamente que la participación del ICOMOS es el organismo consultivo asignado para la preservación de los bienes y lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial no sólo cabe resaltar que su papel es para dictaminar su procedencia para formar parte de dicha lista en Patrimonio Mundial también para garantizar su vigilancia pero sobre todo su buen uso y disfrute y en su momento notificar al Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO todo tipo de riesgos que puedan poner en peligro el valor excepcional de un sitio o monumento del patrimonio mundial pero es importante que también se entienda que esta no es la única función del ICOMOS cabe mencionar que las labores de nuestro ICOMOS mexicano no se limitan al patrimonio de la humanidad cada uno de sus comités como es el caso de México en el caso del ICOMOS mexicano desarrollamos una serie de actividades dirigidas a cuantio van a las autoridades nacionales y locales en el cuidado de los monumentos y sitios pero también en la colaboración y en el acompañamiento para la transformación de la agenda de las instituciones por tal motivo congruentes con el decreto presidencial que así lo especifica desde su fundación a través de las excelentes gestiones de Jaime Torres Godet y finalmente muchas de ellas concretadas con la excelente gestión del doctor González Paz del doctor Alberto González Pozo que me da mucho gusto decirlo recientemente nominado como el premio Federico Sescoce 2016 pero una de las más importantes labores que él hizo era precisamente lograr que en México se entendiera que de ninguna manera era un riesgo proteger nuestro patrimonio desde la perspectiva internacional sino habría la posibilidad de avanzar en una de las quizás mejores alternativas que evidentemente en este momento tiene nuestro país con estos grandes antecedentes nuestra función y atributo definido por decreto presidencial implica participar en diversas facetas como son la investigación el estudio la promoción la difusión la capacitación el apoyo de proyectos legales la gestión de sitios históricos el desarrollo de rutas culturales y entre otros proyectos así como el debido seguimiento a acciones en el ámbito público y privado que contribuyan a la conservación del patrimonio cultural de nuestro país coordinado por su consejo directivo en funciones el mismo que me honra presidir hasta el 2018 a la fecha hay con 15 comités científicos esperemos que en la noquenta tengamos 25 y si no funcionaremos los anteriores porque vamos caminando con las cartas que eso es la versatilidad institucional esa es la fortaleza que tiene el ICOMOS que dependiendo de las cartas y las reuniones internacionales viejos comités se van fusionando en nuevas opciones de intervención es muy atractivo mencionar que en la actualidad con más de 160 miembros expertos en compañía con destacados presidentes secretarías vocalías consejos y junta de honor muchos de ellos con trayectoria mundial única a través de 11 comiteles estatales vigentes laboramos todos de manera voluntaria en favor de la presentación del patrimonio cultural de México por tal motivo el día de hoy abrimos desde esta unión universidad nacional y comos mexicano y aquí tengo a mi izquierda otro puntal porque cuando esto nada más se habla es poesía como diría el arquitecto Chema tenemos con nosotros la presencia el entusiasmo y el apoyo sustantivo desde que empezamos con este proyecto de la autoridad de Centro Histórico si no es por todo ese apoyo que dio la autoridad para ir al canal Henares y lograr consolidar la firma de una primera carta de intención en España que permitiera tratar de avanzar en nuevas agendas que permitían no nada más restringirnos a dos universidades patrimonio mundial hermanos nosotros con campus arquitectura del siglo XX ustedes con campus siglo XVII renacimiento pero que hay un enorme antecedente que permiten otros encuentros frente a eso a ver vamos viendo que sigue por ahí ahí estamos frente a eso entonces no nada más nos comprometimos de manera compartida a ver seguimiento a lo que previamente ya era un convenio entre las cinco universidades patrimonio mundial sino a su vez dar una nueva aventura que ahora mediante la carta de los itinerarios retrasamos un poquito la carta de los itinerarios culturales permitía suponer que así como antiguamente tuvimos otro tipo de encuentro es el saber lo que tiene que tener ahora una nueva oportunidad de continuación en el siglo XXI pasamos si bien esta carta de itinerarios marca la posibilidad de poner el centro del patrimonio cultural en el ámbito de la sostenibilidad con cada una de estas acciones pasamos lo que es importante no es nada más abordar como desde nuestros diferentes países estamos trabajando el escenario del espacio público pasamos es que si andamos un poquito retrasados el desarrollo regional pasamos aquí eso es lo importante pasamos entonces a construir la posibilidad de una historia diferente y a partir de lo que sería el acompañamiento de la premisa de los itinerarios culturales dar lugar a lo que desde aquel entonces nos va permitiendo ahora trabajar en el tema sustantivo del paisaje histórico el paisaje histórico urbano una nueva afronta que nos da una enorme posibilidad con una universidad hermana una universidad con la que tenemos historias en común una universidad que a su vez es el resultado de muchos saberes y que de alguna forma al llegar a México un egresado un primer rector que viene con todo el espíritu esa será una de nuestras primeras conferencias del día de hoy funda otra etapa del desarrollo de la educación en el mismo lugar el centro histórico de la ciudad esta lámina lo que trata de describir son dos historias dos continentes que se encuentran se desencuentran y se vuelven a encontrar hablando dialogando en universos de guerra y de paz y de cultura que siempre retorna por tal motivo en el siglo XXI podríamos decir que es una gran oportunidad para nosotros retomar no solo la agenda de patrimonio mundial sino otras agendas que nos permitan fundar un itinerario del saber un itinerario del conocimiento del saber de la cultura de la historia porque es importante recordar que existe la historia la cultura y el saber y que aunque cambien de nombre a veces de terminologías es una misma historia que le da origen y sentido al desarrollo de la historia mundial ¿qué diferencias hay por tanto entre la universidad patrimonio mundial que es a la vez ese espíritu de la ciudad de Dios y del saber en Alcalá de Henares ese espíritu renacentista que pone en el ámbito del conocimiento y llano de la fe el camino por iniciar ¿cuál sería la posibilidad las diferencias los retos del centro histórico itinerario de una cultura y de los saberes en México cuando el centro histórico tiene a su vez tantos programas desarrollados ¿qué diferencias tendríamos? históricamente en el siglo XVII la ciudad renacentista no equivale a la del siglo XX en términos de las oportunidades de sostenibilidad a nivel de lo que sería la inserción del patrimonio y el desarrollo de la vital a nivel del contexto fundacional y la tradición del saber en dos continentes distintos una cosa es la gesta de la tradición grecolatina en Europa y otra la gesta del desarrollo mesoamericano confluyendo con el gran centro fundacional de México Tenochtitlan el modelo educativo también es diferente el modelo educativo europeo y el mesoamericano proviene de búsquedas diferentes ¿pero qué compartimos? compartimos una misma historia mundial y los nuevos paradigmas del patrimonio cultural como sinónimos de conservación interpretación valoración uso disfrute transmisión y herencia para las nuevas generaciones compartimos también la posibilidad de aspirar a temas centrales como son el perfeccionamiento técnico de la preservación el cuidado la excepcionalidad e integralidad de sus características construidas la sostenibilidad de un paisaje cultural pero también la compatibilidad de la gestión y el desarrollo de mejores prácticas en la vida cotidiana aunada a la autenticidad que estas mejores prácticas deben de imprimir al carácter de la interpretación del patrimonio cultural también compartimos un acuerdo común de que a través de sus funciones académicas y el reconocimiento como patrimonio mundial es posible combinar para el caso de México una suma de esfuerzos alcanzados a la fecha por las instancias oficiales aunadas a la potencialidad de las cuatro funciones universitarias que hacen de la Universidad Nacional Autónoma de México el principio de la formación la investigación la difusión y lo que en aquel entonces se llamó extensión y que ahora se traduce un poco en figuras de vinculación como universidad única en el siglo XX otro gran punto de encuentro es la consolidación de un sincretismo propio y peculiar y una misma ruta de ideas que repercutió entre otros en la fundación de la universidad la ciudad el arte y sobre todo el florecimiento del barroco mexicano el avance de la literatura y las bellas artes las técnicas constructivas como también el conocimiento y el espíritu de las leyes que funda respectivamente una nueva concepción de modernidad aunada al origen de la república y el estado moderno donde apelar a un nuevo orden social apoyado en la racionalidad del conocimiento y la ciencia se volvió destino finalmente tenemos algo que nos une mucho más nombramientos de universidad nacional que a la vez en el caso de México tiene su casco antiguo centro histórico México-Tenochtitlan patrimonio cultural de la humanidad con todos estos recursos considero que esta es una apuesta es un sueño que nos tiene que llevar a dialogar a pensar a imaginar a compartir y hacer un poco más amigos para construir una nueva historia muy buenos días muy buenos días por lo que le pedimos al doctor Alberto Vidal si es tan amable de declarar oficialmente inaugurada esta ceremonia muchísimas gracias distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy tanto en esta mesa de honor como en el auditorio ha llegado el día en que los esfuerzos sobre todo de la doctora Graciela Mota nos tienen aquí reunidos en este diálogo que toca varios puntos desde luego la noción de saber la noción de ciudad de saber patrimonio por supuesto son todos los conceptos y no voy a extenderme en todo esto porque cuando a las 12 del día lea yo mi conferencia voy a tener la oportunidad de incidir en la importancia y al mismo tiempo la complejidad de estas nociones basta decir aquí que el concepto de saber involucra conceptos subyacentes como logos por supuesto razón y voluntad el discurso que acabamos de escuchar tiene mucho de estos elementos y sobre todo la idea de una voluntad que nos empuja hacia concreciones y que por lo pronto nos tiene aquí reunidos saludo desde luego a cada una de las personalidades que están aquí desde luego al licenciado Jesús González Ishmael quien en unos momentos nos va a dictar una conferencia la doctora Graciela Mota por supuesto pero también Arturo Balantrano muy buenos días y bienvenido y el doctor Luis Cortés con quien he tenido la oportunidad de irme acercando hacia un diálogo muy interesante y dos directores de nuestra Universidad Nacional que nos honran enormemente con su presencia el doctor Germán Palafox director de la Facultad de Psicología y el maestro Marcos Mazari director de la Facultad de Arquitectura puedo yo decirles que siendo las 10 de la mañana con 5 minutos de hoy lunes 14 de noviembre de 2016 se da por inaugurado el Foro Internacional Itinerario de la Cultura y el Saber en este auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México sean ustedes todos ustedes bienvenidas y todos ustedes bienvenidos muchas felicidades agradezco la precisión que hizo el doctor Jesús González Ishmael es una obra con respecto a que debemos entender por centro histórico y él nos dijo centro histórico de la nación en la Ciudad de México es una precisión muy importante semántica histórica y también desde luego geográfica y comento eso también porque voy a abordar un poco en términos del centro centro histórico entendido ahora así como lo dice y quisiera también antes de comenzar mi lectura celebrar el hecho de que justamente nuestra coordinación en la colección de nuestros clásicos acaba de publicar una nueva edición del Quijote pero tiene una serie de elementos adicionales que espero la vuelvan una edición de colección estando aquí el doctor Dávila en fin grandes cervantistas hacer una aportación editorial con respecto a la edición de la edición del Quijote es un desafío muy interesante y Malena Mijares su equipo de trabajo aceptaron ese desafío y desde luego el director de la colección de estos clásicos que es el escritor Hernán Larrazabal quiero comentarles a ustedes que esta colección esta edición tiene las notas de Diego Clemenzin tiene un prefacio de Jaime traducido por Miguel Ángel Palma Benítez y tiene además en un tercer tomo uno de los primeros grandes documentos de recepción extranjera del Quijote que es el texto de John Boe Anotaciones a la historia de Don Quijote de la Mancha con un prólogo de ese cervantista que fue maestro nuestro en la facultad Ludwig Oster de manera que me parece que es una edición muy interesante y yo quisiera decirles que me permitía hacer un juego digamos darle una vertiente menos serudista no soy un especialista en el Quijote pero además me interesaba abordar con respecto al tema de la ciudad del saber la cuestión de los espacios y territorios y por supuesto pensando en cómo ligar esto con la figura de Don Miguel de Cervantes así es que hago una lectura menos como como filólogo que como lector interesado en imaginar Cervantes y Rulfo en la ciudad del saber un hombre que ha sufrido la cárcel deambula por el centro para un recién liberado la calle sabe a libertad más que ningún otro sitio nadie valora tanto el asfalto como el antiguo prisionero ese hombre vislumbra a sus personajes aquellos que pueblan sus novelas y es que el centro de la ciudad de México le parece a él una variante de las calles del Madrid del siglo XVII variante trazada en un momento de furor futurista por algún dibujante visionario de esos tiempos nuestro centro histórico incluye casi todos los ingredientes de la narrativa y el teatro de Cervantes hostales comedores iglesias atrios locos palacios cordioseros poderes pregones pícaros picardías y picarescas Cervantes sabe que al sumergirse en ese vaho de voces roces fricciones carnes viéndose cuerpos enjutos y amplios atómenes se acerca a una discriminación de su propia obra allí va una insinuación del Quijote por acá descansa derramando sus lonjas una variación de Sancho Palas en efecto todo escritor sabe que la vida es una especie de escaparate para elegir criaturas y situaciones sólo que un escaparate tan rico intenso y vertiginoso que la elección se le vuelve casi imposible a menos que tenga la paciencia y la agudeza visual auditiva y mental de un auténtico narrador en alguna página de Chesterton el autor del hombre que sabía demasiado observa que la única razón por la que la vida no es una novela es que es muchas novelas al mismo tiempo habría que añadir que se trata de novelas discontinuas inicios sin secuencia fragmentos esbozos que se insinúan y luego se disuelven poco a poco o de golpe pero sin dejar huevo en efecto diez pasos por una calle del centro histórico de la nación son un recorrido por sucesivos fragmentos de novelas vitales de las cuales apenas vamos percibiendo un renglón al ver una ráfaga de cara de conversación de letrero de vitrinas de maniquíes de puertas abatibles de cantinas de irregulares banquetas invadidas por mercancías si ampliamos la reflexión de Chesterton diremos que la única razón por la cual una persona en el centro no es un personaje es porque no nos detenemos para que complete su historia en todo caso Cervantes tuvo una enorme empatía por las personas de todos los estratos y el centro es un muestrario de los diferentes niveles y procedencias de la sociedad y de la no sociedad entendida esta última como la suma puramente virtual o potencial de todos los sectores marginados carentes de servicios que en las calles encuentran una parte de esa casa que de por sí no tienen o que apenas tienen la concepción de Don Quijote y de la novela debe mucho a la empatía del autor por la gente de todos los estratos esta empatía es muy recomendable para un novelista o dramaturgo podemos inferir una empatía universal de William Shakespeare al momento de escribir sus obras envuelto de por sí todos los días y noches por la atmósfera del teatro ese teatro que como bien sabemos tan importante fue para Cervantes en cambio tenemos un testimonio directo de Juan Rulfo sobre su inagotable simpatía por la gente del pueblo y su distancia con respecto a otras clases especialmente los ricos una consecuencia de ello es la concentración de su obra en personajes del campo a quienes deja manifestarse con plenitud sin interrumpirlos sin juzgarlos desde fuera el permitir que un personaje actúe sin que lo juzguemos es una muestra de generosa empatía en ese sentido el teatro garantiza de antemano el permitir que un personaje se manifieste de lleno pues el dramaturgo no puede subir al escenario e interrumpir Cervantes en fin se movería con gusto por el centro admirado de esa diseminación del arte que siempre la vida así como el arte es una concentración del arte sus personajes no resultan entrañables porque él los creó desde la entraña misma de la empatía y porque desde el principio nos invitan a seguirlos en sus peripecias y vicisitudes que tienen continuidad y la continuidad de experiencias ajenas es justo lo que no obtenemos en nuestro recorrido por ningún lugar tampoco por el centro la vida en especial la callejera tiende a ser discontinuidad de vidas narrativas imágenes siempre entrevistas apenas vislumbradas y muy pronto dejadas atrás mientras que si algo ha garantizado siempre la novela como lo garantiza el teatro por lo menos en sus vertientes milenarias quiero decir no vanguardistas es justo la continuidad de una vida desde el momento inicial o mejor aún desde un momento crucial como cuando Don Quijote enloquece y por eso puede empezar su novela hasta su clímax y desenlace aquello que el narrador y el dramaturgo le ponen a la vida es aquello que en la vida se escapa sin cesar o bien se lo aprende con tantas dificultades que a fin de cuentas no se siente que se lo ha aprendido lo continuo de un destino desde un momento estratégico hasta el momento en que las tensiones cada vez más tirantes desencadenan consecuencias irreversibles las multitudes purulantes del centro histórico le promocionan al narrador la materia prima la sustancia cruda de una buena obra saber qué seleccionar y cómo articular lo seleccionado en una historia es uno de los saberes primordiales de la especie quizá por eso al narrador sería denominado el narus esto es el sabedor en las sociedades tradicionales esta denominación es más fácil de aprender el narrador es aquel que llega a una comunidad y cuenta lo que vio lo que supo lo que vivió y es así como el momento en que se reúne la comunidad en torno al que llega con noticias narraciones de vidas o de leyendas o mitos o ritos es uno de los momentos básicos del saber del informarse del conocer en el otro extremo del narus se encuentra el ignarus esto es el ignaro el ignorante el que no sabe ahora bien ¿puede el centro de México convertirse en un modelo de ciudad del saber o en una ciudad del saber a la manera del proyecto que se nos ha presentado del canal de Henares si el narrador del ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha se hiciera esta pregunta podría responderse en un primer esfuerzo o respuesta que él percibe en esta parte de la ciudad de una multitud de saberes en tanto que pequeños y grandes conocimientos y habilidades para la buena consecución de algún oficio el centro es ya tal como está un proyecto de ciudad de saberes pensar en la ciudad de un solo saber equivaldría a un intento por reconstruir la ciudad no hispana concentrada en aquello que ahora es el centro y poco más percibo un tono de nostalgia universitaria en este proyecto referido al centro de la ciudad de México el análisis de la ciudad de Trada en Ángel Rama podría servirnos de trasfondo ahora bien una obra como el Quijote obra de civilización se escribe desde los saberes los saberes se reparten entre las personas y Cervantes quiso que los saberes en su novela se repartieran entre los personajes uno de los logros de la novela consiste en confrontar esas oportunidades en la literatura por lo pronto dos saberes paradigmáticos el de alguien como Don Quijote y el de alguien como Sancho Panza con todo lo que cada uno significa si pensáramos en un solo saber cuál de los dos elegiríamos si es evidente que se complementan de modo paradigmático esto es de un modo que vuelve indispensable el que ambos tipos de saberes se entrecrucen constantemente y dialogan de hecho ya en el primer capítulo la primera parte se habla de debates entre Alonso Quijano y el cura del lugar definido este último como hombre docto graduado en Sigüenza y se anuncia así desde un principio que el duelo intelectual o al menos verbal será constante más incluso que los duelos de espada un viejo secreto de los novelistas consiste en no tomar partido o tomarlo tampoco como sea posible otro secreto consiste en y sentir una gran empatía por cada personaje otro secreto consiste en interesarse por las cosas materiales y por los detalles de las costumbres y las actividades y los servicios públicos y privados y es así como podemos imaginar a Cervantes deteniéndose en cada puesto tendajón tiendita y tienda del centro para contemplar los resultados de ese saber que se concreta por ejemplo en ropas y ropajes y por supuesto en la venta de los mismos el comercio el comercio es un aspecto importantísimo en la obra de Cervantes el centro de la Ciudad de México se ha vuelto un espacio donde el saber más común es también a sí mismo una rutina el comercio muchas veces picaresco de prendas de vestir recordemos ya en el primer capítulo del Quijote hay dos momentos en que se hace referencia a la ropa a esa ropa tan presente en nuestro recuerdo en la imagen del centro de la Ciudad de México la ropa el vestir es la sexta necesidad humana en orden quizá no tanto o no sólo de importancia pero sí de aparición la primera necesidad humana es respirar la segunda es comer la tercera es tener cobijo físico adecuado para respirar y comer y dormir la cuarta necesidad humana es tener cobijo afectivo la quinta es tener salud y la sexta es vestirse conforme a requerimientos básicos y así mismo conforme a ritos ocasiones y motivos que el ser humano se ha ido creando a lo largo de milenios de algo a supervivencia recordemos que en toda la literatura del siglo de oro es muy fuerte esta relación de la persona con la ropa con el ropaje ir vestido incluso el pícaro puede tener cierta pretensión de ir vestido de una forma que lo exalte que lo leere en ese sentido veo yo una coincidencia en las dinámicas contemporáneas que tienen ciertos sectores del centro de la Ciudad de México y la literatura de la cual en parte al menos surgió la gran literatura de Cervantes en una de las vertientes si Cervantes juzgara por las actividades del centro concluiría que el comercio es la más elemental de las actividades humanas por ser la más común ¿qué saber es? pero ¿qué saber es exactamente el comercio si es que puede considerarse un saber y si es que puede integrarse en una ciudad del saber o de los saberes ya que es obvio que resulta muy difícil desplazar a los miles y miles de comerciantes del centro ya no digamos de los locales en que ahora se asientan locales muchas veces abiertos en inmuebles centenarios y más de una vez históricos sino de las banquetas o aceras como se dice en España e incluso guías de circulación de vehículos de las que poco a poco han ido apoderándose en ciertas o al menos en algunos lugares en caso de que don Miguel tuviera un arrebato aristotélico entomológico o positivista clasificaría las actividades en el centro de la Ciudad de México conforme a tres grandes grupos uno los ritos religiosos dos los ritos del poder político y tres el hábito y purulante comercio de comida ropa y otros objetos muchos de los cuales acaso únicamente allí se consiguen como las pócimas los de bajes y las recetas de botica en la ya acaso centenaria farmacia de Dios cada una de las actividades en lo general y en lo particular implica una gama de saberes transmitidos a lo largo de siglos y acaso de milenios y por allí apuntan otras actividades que rompen el esquema tripartico que acabo de proponer y en cambio enriquece nuestra relación entre lo vivo y la comprensión de lo vivo entre lo real y la organización mental emocional y discursiva de lo real se trata de actividades relacionadas con un conjunto bien estructurado de saberes e incluso formalizado hasta el punto de que para ostentar el dominio de esos saberes se requiere de un título universitario o algo equivalente estamos en fin en el centro de la Ciudad de México ante saberes formales y formalizados mientras que los saberes del comercio son por costumbre y casi por definición saberes informales y no requieren de ningún título universitario ni ningún reconocimiento por parte de una autoridad académica aunque por supuesto sí por parte de una autoridad académica desde los primeros días de la Ciudad de México aún humeante los huesos de Tenochtitlán la salud fue una urgencia imposible de ocultar sobre todo porque la guerra de conquista como todas las guerras en especial justamente las de conquista trajo consigo enfermedades viejas y nuevas y exigió la curación y el alivio de todos aquellos héroes que en el campo de batalla habían demostrado valores que tanto gustaban a Cervantes y a Don Quijote valentía nobleza lealtad los médicos se volvieron tan importantes como los gobernantes y los sacerdotes quizá más importantes que esos letrados que se vestían con ropa y se movían como los escribieron los grandes escritores de la época en especial en especial el acerado Francisco de Cervantes el centro que por muchos tiempos fue la ciudad entera casi siempre ha tenido su hospital y si alguien sabe en este orden de cosas ese alguien es el médico a la gente puede importarle mucho el presente y el futuro de su conciencia y de su alma y por ello escucha sacerdotes y letrados aún así por lo común le importa más el presente y el futuro de su cuerpo y de preferencia se olvida todos aquellos actos del pasado únicos o consuetudinarios que dañaron la salud de algún órgano musculobles nuestra universidad se hizo presente en el centro de la ciudad como ya se ha recordado aquí desde por lo menos 1551 en su afán de darle formalidad a los saberes fundamentales del ser humano uno de ellos por supuesto ha sido la salud quizá el primero en urgencia y acaso asimismo en orden jerárquico significativamente el palacio de la inquisición se convirtió con los siglos en el antiguo palacio de medicina hoy sede del consejo universitario y de numerosas actividades académicas docencia investigación y difusión participación institucional de nuestra máxima casa de esquinos el concepto ciudad del saber evoca para mí el saber universitario que de hecho ya en sí mismo es un conjunto de saberes cuya coordinación e integración es uno de los temas primordiales del siglo XXI en caso de que la palabra ciudad contagie de su carácter colectivo e integrador a la palabra saber entonces puede contribuir a que se intensifique aquello que ya ocurre aunque siempre de modo insuficiente en nuestros días el acercamiento entre las disciplinas los lugares comunes son acuerdos colectivos que a veces deben revisarse y a veces deben considerarse ya es un lugar común el decir que la necesaria especialización de las disciplinas debe complementarse hoy con el no menos necesario encuentro entre disciplinas en temas específicos el centro mismo es un lugar común físico es como una experiencia sensorial de los lugares comunes intelectuales en tanto que confluencias como puntos de acuerdo ya ampliamente socializados los refranes que tanto repite Sancho Panza son precisamente confluencias de puntos de acuerdo ampliamente socializados pues bien las múltiples voces y presencias saberes y actividades en el centro se conjugan y destilan en prácticas verbales y comerciales vuelta frito y rutina pues finalmente la complejidad humana la complejidad de cada persona obliga a que la comunicación si quiere tener éxito se concrete y deslice en una serie de pactos precarios sí pero funcionales y los lugares comunes los lugares de confluencia como el centro de la ciudad son sitios de encuentro en los que los saberes se vuelven un saber muy codificado y es así como circula de un lado a otro de ese modo tenemos los extremos desde por un lado el saber institucionalizado de la universidad tan presente en el centro histórico y en el otro extremo esos saberes codificados de la vida cotidiana y de las rutinas que permiten por ejemplo el comercio de cada día en síntesis el centro de la ciudad es ya un ámbito del saber y de los saberes con sus conflictos sus tensiones la necesidad de resolver muchos de estos conflictos y de esas tensiones y para hacerlo también incluye aquello que la novela Cervantina incorpora como un factor digno de orgullo y aún de superioridad la ciencia el discurso de la ciencia está presente en el Quijote por ejemplo entre algunos casos que puedo citar en la segunda parte del capítulo 19 dice en lo que faltaba del camino les fue contando el licenciado las excelencias de la espada con tantas razones demostrativas y con tantas figuras y demostraciones matemáticas que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia y corchuelo reducido de su perkinacia aquí tenemos un leve resable de ironía que parece por lo demás estar presente en toda la novela siempre con matices distintos una ironía curiosamente con empatía un homenaje al conocimiento técnico y en último término a la ciencia en fin la noción de saber es por lo demás susceptible de revisarse desde otra perspectiva y con esto me acerco al final de mi exposición la de la tríada información conocimiento sabiduría después de todo saber remite a sabiduría al hablarse de una ciudad del saber se está pensando en sabiduría o en información o conocimiento o en los tres elementos veamos la información podría definirse en nuestros días como esos datos que nos llegan por todas partes cada uno de esos datos posee su propia estructura lingüística lógica e incluso icónica si es el caso y por lo tanto debe decirse que cada información nos llega a estructurar sin embargo basta que dos unidades de información nos lleguen al mismo tiempo casi al mismo tiempo tal y como ocurre en la vida cotidiana de casi todas las personas a todas horas para que la información se vuelva sinónimo de falta de estructura porque precisamente tienen que llegar los dos informaciones con respecto a temas muchas veces muy distintos entre sí al mismo tiempo o que tienen que ver unas con otras las noticias en una primera plana del diario en papel o los íconos y las ventanas en una pantalla con páginas electrónicas de institución o de noticiero o de periódico la respuesta es nada o casi nada o algo pero de un modo a la vez institucional y aleatorio únicamente la educación convierte la información en conocimiento gracias a la educación una persona puede discriminar sopesar analizar y organizar la muchísima información que recibe casi a cada instante bajo el riesgo eso sí de que el exceso de información termine inundando a la persona de hecho el superar aquello que se ha denominado el síndrome de ansiedad informativa que todos de una manera u otra tenemos el riesgo de padecer el superar ese síndrome es ya en sí mismo la superación una experiencia de conocimiento y por lo tanto de educación el conocimiento a su vez tiende al análisis y a la especialización y por lo tanto a la disciplina y la profundidad mientras que la información tiende a la síntesis la divulgación y esa dispersión sin estructura que rompe o disuelve o al menos perturba o distrae las redes por sí precarias estructuras mentales de millones de oyentes por la otra parte del otro extremo la sabiduría es ir a una síntesis solo que a una síntesis distinta a la del simple resumen de los bytes o flashes informativos en la información la síntesis es sinónimo de resumen en la sabiduría la síntesis es mucho más que un resumen es la focalización de los momentos en verdad especiales de las reflexiones supremas para la vida individual para la sociedad y para la civilización entera Don Quijote en ciertos pasajes se asume a sí mismo como un sabio y es visto por los demás como un hombre de conocimiento y aquí y allá a sí mismo como un sabio esto es como uno de los peldaños más altos en la escala de la conciencia humana sus famosos discursos son síntesis de sabiduría siempre con la ironía cervantina de que los escuchen personas por ejemplo cabreros y pastores a la mitad del campo de la nada parecería un espacio especialmente poco adecuado para escuchar un discurso como el de las armas y las letras o el de lo tuyo y lo mío en fin para citar los dos más famosos a su vez cuando va a Barcelona se emociona usted lo hará usted lo hará en ese pasaje cuando lee aquí se imprimen libros y entra a la imprenta nos dice Cervantes el escenario por primera vez en su vida esto significa que la ciudad una ciudad de ese peso como lo es Barcelona es también un espacio de la ciudad de entrada del conocimiento y así mismo de los temas sociales de la conciencia el vínculo entre lo real fáctico y la representación de lo real fáctico en ese momento en esa época una imprenta como las que también hay o ha habido históricamente en el centro de la ciudad de México es un espacio de civilización aún así la experiencia es muy interesante el pasaje ese pasaje en el Quijote tiene como suele ocurrir sus en fin sus momentos difíciles y por ejemplo Don Quijote se tiene que enfrentar en esa imprenta al libro que habla de sus propias aventuras y solo que contadas por la millonera y eso le causa algún disgusto allí mismo le ocurren otras cosas y es así como la Barcelona del Quijote es un microcosmos dentro del cosmos general tanto del mundo como de la novedad un gran mapa en el suelo de uno de los vestíbulos del centro cultural Tatelorco en la ciudad de México centro que depende de nuestra universidad nos muestra cómo era México Tenochtitlán y las otras ciudades estados y reino antes de la llegada de los españoles todos los días nos enfrentamos sin saberlo a las consecuencias de la decisión de los conquistadores cuando resolvieron destruir México Tenochtitlán desde Cárcas y todos los lagos y asentar allí moles cuya altura y robustez todavía nos causa la admiración tenemos la obligación de cuidarlas y preservarlas aun con el riesgo que sabemos del hundimiento de algunos de ellos los orígenes de la no España que en muchos sentidos son los orígenes de México fueron resultado de esta decisión celebro el hecho de que exista el proyecto de establecer allí vínculos entre las distintas entidades y los distintos espacios de manera que al modo de Alcalá de Henares se pueda pensar en zonas de la Ciudad de México como ciudades del saber por lo demás la ciudad universitaria aquí donde nos encontramos ya está construida como una ciudad del saber que en realidad como lo acabo de decir lo acabo de exponer en realidad es una ciudad de los saberes y al mismo tiempo de la información del conocimiento en el mejor de los casos cuando se llegue a esas grandes síntesis también de la sabiduría quisiera comentar a ustedes y con esto terminar que por parte de la coordinación de humanidades estamos haciendo un esfuerzo por incrementar esa parte de presencia universitaria en el centro de la Ciudad de México y agradezco también al doctor González Ishmael el apoyo que ha brindado y la cercanía que ha mostrado con respecto a tareas específicas y próximamente el año próximo se reabrirá el Museo de las Constituciones en un espacio emblemático importantísimo para la historia de México y muy probablemente al principio de 2018 se abrirá todo esto en el centro histórico de la nación el Museo Interactivo de la Lengua y en cuanto yo escuché esto es el ex templo de San Agustín en donde el presidente Benito Juárez ubicó la Biblioteca Nacional en 1867 desde que escuché la propuesta de la doctora Graciela Mota con respecto a una ciudad del saber empecé a diseminar empecé a pensar en todas estas cuestiones que les he planteado ustedes y quisiera concluir diciéndoles que reiterar lo que acabo de decir la ciudad universitaria ya es la ciudad de los saberes y la manera de que podamos contribuir a que el centro de la ciudad de México se convierta en un ámbito de ciudad del saber pensemos en la multiplicidad de los saberes pensemos al mismo tiempo en las aportaciones concretas que estamos haciendo como estos museos y pensemos en redes aquí se ha hablado de redes es una cuestión muy muy importante de manera que queden conectados en la difusión y la publicidad esos espacios universitarios que gracias a nuestra máxima casa de estudios y otras instituciones como la UAM han presentado y han inaugurado después de grandes esfuerzos de restauración de diálogo con el espacio con el entorno es un diálogo intensísimo pero muy enriquecedor incluso hoy en día cuando vamos a ver cómo avanzan los trabajos de restauración del Museo de las Constituciones nos vamos dando cuenta de cómo la vitalidad misma de la Ciudad de México con toda su complejidad con todo lo que significa el comercio formal y el comercio informal pues va teniendo que interactuar y exigiendo una interacción con la Ciudad de México con los proyectos universitarios finalmente quisiera decirles a ustedes que el tema de Don Juan Rulfo lo esbocé lo tengo aquí anotados algunas cuestiones pero definitivamente por la complejidad y la riqueza del tema y por respeto también al tiempo de ustedes lo voy a dejar para otra ocasión muchas gracias